¿Qué es el Pescaíto? Tengo que decir que varias de estas situaciones que se vienen presentando en el municipio y en el departamento son secuelas de un enfrentamiento que vienen teniendo los grupos al margen de la ley, que vienen generando terror, zozobra y angustia en muchas familias humildes araucanas, que a veces se los llevan confundidos y terminan los grupos al margen de la ley tomando malas decisiones porque los ajusticiamientos no están permitidos en Colombia y quien debe imperar la ley y quien debe tomar decisiones es la justicia colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!